¡Arriba Sorolla! Hago caso. ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de La Cigarra en el Aire, acá junto a los amigos de Canal 10, y junto a Dulcinea. ¿Cómo le va, Dulcinea? Buenas noches. Buenas noches, Emiliano. Buenas noches para todos los que están del otro lado de la pantalla. Estamos ya viendo las diferentes propagandas televisivas, radiales. ¿Por qué es esto? Porque los candidatos ya tienen poco tiempo de campaña, hasta las paso, y a partir de hoy se permite, podríamos decir así, promocionar cada una de las candidaturas a través de los diferentes medios periodísticos. ¿Nosotros ya tenemos, señor director, el spot de Jorge Villazón para pasarlo al aire? Todavía no, entonces vamos a esperar un poquito más. Jorge está, como ustedes saben, dedicándose a la campaña y está visitando los diferentes barrios. Me tocó acompañarlo a mí el sábado, por ejemplo. El sábado fuimos a la zona sudeste, a 20 de junio. Allí estuvimos en el barrio 20 de junio. Y es toda una parte de la ciudad que nosotros ya habíamos conocido, Dulcina, no específicamente 20 de junio, pero habíamos conocido barrios muy similares en otros puntos cardinales de la ciudad. ¿Similares en qué sentido? A lo que nosotros denominamos, ¿se acuerda? Ese ciclo que hicimos en este mismo programa, denominamos los invisibilizados y los olvidados. Porque son barrios que están prácticamente al margen de cualquier tipo de política pública que se elabore desde el gobierno municipal o desde el gobierno provincial. Pero no es, aclaremos, esto no es de ahora, sino que es de hace muchísimo tiempo. Y los reclamos eran todos muy similares, los reclamos que tenían cada uno de los vecinos en estos barrios, eran iguales en cada... A ver, todos reclamaban la falta de pavimento, la falta de seguridad. Sí, y la falta de pavimento trae aparejado otro tipo de inconvenientes, por ejemplo... El transporte. Claro, el transporte. Los vecinos, ¿se acuerda cuando fuimos a la zona ya de Cerrillo, Límite con Salta, en La Lonja? No, San Lorenzo, quiero decir, perdón, siempre me confundo que era... Que era Cerrillo. En San Lorenzo. ¿Y qué nos decían los vecinos de ahí de lo que se conoce como La Lonja? Nosotros tenemos problemas con el tránsito, los colectivos pasan y como las calles no están pavimentadas, entonces nos llenan de tierra. No solo eso, sino que tampoco pasan con mucha frecuencia. También la frecuencia era un problema. Bueno, en esta barriada del sudeste, aparte, le suman un inconveniente. Allí tienen instalado una cerámica que es Cerámica Alberdi y emite un polvo que queda prácticamente de suspensión. Jorge mencionaba esta mañana en la radio que los niños que juegan en la calle tienen la cabellera roja, pero no porque sean escandinavos, sino porque les ha caído el polvo que lanza la propia cerámica. Imagínense lo que produce aspirar eso. Claro, entonces ahí tenemos un caso de una zona de la ciudad que está prácticamente olvidada por los que en definitiva están administrando la cosa pública, que son los que están encargados en este caso de la Intendencia Municipal, y la Gobernación de la Provincia, porque engloba a todo el territorio provincial. Federico Ayrre, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Todo listo. Me dicen de ahí que está todo listo. Bien, entonces vamos, si Federico dice que está todo listo, yo ya me lanzo a la pileta, vamos a ver si me pego la jeta contra el cemento o hay agua para recibirme. El spot de Jorge Villazón sería bueno que empecemos mostrándole. Este es el nuevo spot que ustedes van a empezar a ver a partir de hoy en la tanda publicitaria, por ejemplo, de este programa. A ver. Vos me conocés. Soy el candidato de Cristina en Salta. Compañanos con tu voto. Avanti, Morocha. Avanti, Morocha, es la lista 602. Junto a Cristina. Jorge Villazón, dictado provincial. Vos me conocés. Soy el candidato de Cristina en Salta. Compañanos con tu voto. Avanti, Morocha. Avanti, Morocha, es la lista 602. Junto a Cristina. Jorge Villazón, dictado provincial. Yo lo conozco. Usted lo conoce. ¿Y qué le parece a usted? ¿Usted cree que es un candidato que lo que dice, lo dice en virtud de una trayectoria y una acumulación de coherencia política y periodística? No hable como hija. No, por supuesto. La Morocha está en todos estos años que estuvo frente a un micrófono y le vino explicando a la gente cuáles eran los problemas de la ciudad, la manera de resolverlo, cómo se mostraban cada uno de los políticos que estaban en el gobierno, cómo se desenvolvieron. O sea, es evidente la coherencia. Más que explicarle, yo me permitiría hacer una disidencia discursiva con usted. Yo creo que lo que nosotros hacemos es opinar respecto a las soluciones que nosotros consideramos como soluciones posibles para los diferentes problemas de la gente. Y creo que cuando uno entra al cuarto oscuro, lo primero que quiere es que el candidato no sea un candidato que le está mintiendo. ¿Y cómo uno puede llegar a advertir si el candidato es un candidato mentiroso o no? Bueno, analizando la trayectoria de vida de este candidato. Si el candidato un día estaba en un lado y otro día estaba en otro lado, entonces probablemente cuando asuma la banca va a hacer exactamente lo mismo, porque esa es parte de su conducta política. Federico, ¿tenemos mensaje ya? Sí, dice, dígame por favor en dónde los encuentro. Quiero colaborar en la campaña. Dice, ¿tienen sede? ¿A qué hora se juntan? Muchas gracias. Probablemente a partir del 1 de agosto ya tengamos la primera sede. Pero de cualquier manera Federico ha tomado nota de ese mensaje y se va a comunicar o Federico o alguna persona del entorno nuestro a partir de mañana, se va a comunicar con usted. ¿Por este mismo número le vamos a realizar? A este mismo número... A que nos esté confirmado... Claro, exactamente. Tenemos la lista de todos los televidentes y los oyentes de la 96.7 que se comunicaron cuando empezamos esta campaña de Jorge Villazón, precandidato a diputado provincial por la lista Banti Morocha, 602. Y entonces, ¿cuántos números tenemos? ¿Cuántas personas más o menos en la agenda? 1.300 personas. 1.300 personas. Sí, sí. Entonces, eso es un dato muy interesante porque significa que hay gente que está en constante comunicación con nosotros y que necesita que Jorge los vaya a visitar. Por ejemplo, les decía, porque interrumpí un poco el comentario, pero estuvimos el sábado en 20 de junio y el calor humano, el afecto de la gente... Ah, estábamos nosotros con Moya, con Abel Moya, el canillita. Estuvimos caminando esa barriada. Y el calor humano, el afecto de la gente es algo muy importante y que a nosotros lógicamente nos regocija y es muy halagador y nos motiva para seguir adelante a pesar de todas las dificultades que ustedes mismos ya saben porque las hemos estado comentando. Una de esas dificultades es que acá estoy sentado yo como conductor y no está Jorge Villazón. Pero mañana va a estar Jorge Villazón. ¿Le vamos a hacer una entrevista, Dulcinea? Así es, la segunda entrevista. ¿Usted qué le va a preguntar, Federico Aguirre, a Jorge Villazón? Porque lo escuché esta mañana, Jorge, en el programa de radio y me dijo, no me vaya a mandar al muere. No, me estoy preparando. Yo creo que tiene que ser... Periodismo incisivo hay que ser. Sí, sí. Yo he aprendido de él... Sí, sí. No se convierta usted en el madiscal de la de Dota. Ese no. No, no. Ese no. No, no. No se convierta en eso. Pregúntele, pregúntele nomás. Le vamos a preguntar. Mensajes. El pueblo arremete contra la explotación y miseria a las que arrean los gorilas, vendepatrias del macrismo. Les dio en el Chaco un bofetadón del que jamás se olvidarán. En el país se viene el escarmiento Cristino Kirchnerista. Vamos, Leavi, Cristina, Villazón, un solo corazón, avante y morocha, siempre al frente, dice este mensaje. ¿Otro mensaje? Lea, lea mensaje. Sí. ¿Por qué frente de la victoria y no unidad ciudadana? Dice el mensaje. Ah, ¿por qué frente ciudadano para la victoria y no unidad ciudadana? Porque hubo un, hasta donde yo tengo entendido, una falla en la comunicación porque desde Buenos Aires no decidían cuál era el nombre de la agrupación política que la iba a cobijar a Cristina Fernández. Entonces, las agrupaciones locales, cada una tuvo que ponerle un nombre a su opción electoral y en el caso de Salta, el partido de la victoria junto a otros partidos, Cabildo Abierto, el Frente Grande y otros partidos más, decidieron denominar el Movimiento Popular Unido, decidieron denominar a ese frente, en vez de unidad ciudadana, Frente Ciudadano para la Victoria. Pero lo importante no es la denominación, el nombre, porque acá no son cuestiones nominales, sino que son cuestiones políticas y más que nada actitudinales. O sea, la actitud que tiene el Frente Ciudadano para la Victoria en su conjunto es referenciarse directamente con la figura de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Emiliano, algo para entender un poco la situación que estamos viviendo todos, no solo los salteños, sino a nivel país. Este año no se va a festejar el Fogón, la fiesta que se celebra en honor a San Cayetano por la crisis que estamos viviendo. Después de 28 años ininterrumpidos en donde se celebraba con grandes artistas, este año no se va a realizar el 28 de julio. Y me pregunto yo, ¿San Cayetano qué es el patrono de los enamorados? Usted, Federico Aguirre, cuénteme. De los trabajadores. De los trabajadores. Pero de aquellos trabajadores que están buscando trabajo o que lo han conseguido y que le van a agradecer a San Cayetano. O sea, que ni siquiera tienen la posibilidad de agradecerle o de ir a pedirle en el caso de que uno no tenga trabajo. Claro, el movimiento que requiere celebrar, hacer esta fiesta grande... Es realmente significativo y marca un estado de situación en cuanto a la economía de la provincia de Salta y que, de acuerdo a las declaraciones de los organizadores, esto no tiene que ver pura y exclusivamente con la provincia de Salta, sino con el estado del país en general. El país no está para fiesta. Por ejemplo, me enteré también que en la Universidad Nacional de Salta, si no me equivoco, suelen hacer algo así como un congreso de idiomas. Y este año lo han suspendido bajo el mismo argumento. ¿Cuál es el argumento? La difícil situación económica que atraviesa nuestro país. Y yo creo que esto va a ser, si se quiere, producto de una especie de efecto dominó. En diversas actividades que nosotros tenemos casi programadas año a año, va a haber una dificultad muy importante para la realización de esas actividades. Lógicamente, lo que sí se va a salvar, porque para eso sí hay plata, es la festividad del milagro. Mensaje, Federico. Sí, gente linda en San Lorenzo. ¿Quién representa a Cristina? Esto lo dice Eduardo de San Lorenzo. En San Lorenzo, ¿a quién representa a Cristina? Nosotros tenemos una agrupación que está en contacto con nosotros. No tiene Avanti Moroche, una lista propia en San Lorenzo. ¿Y la candidatura de Diputado Provincial? Pero a quién pueden votar, a quién pueden votar, a quién pueden votar es a Jorge Villazón. Porque Jorge Villazón va a ser diputado por el Departamento Capital y ese departamento abarca el municipio Salta y el municipio San Lorenzo. Así que insisto, cuando quieran votar por Cristina Fernández, en San Lorenzo votan por la lista 602, que está denominada como lista Avanti Moroche, y es la lista que conduce Jorge Villazón. Así es. Buenas noches, amigos. Bueno, sigamos adelante con todo. Don Jorge, esto lo dice Víctor de Atocha. Otro que dice, si agarran cerrillos es un feudalismo de 20 años que estuvo Corimayo. 20 años pucho Jorge, ahora nos quieren hacer votar por el puchito y también por la pucha, la mafia que obstaculiza la indemnización a los jóvenes bomberos voluntarios que murieron en el incendio de Huachipas. Exijamos justicia con el voto contra la mafia cerrillana, dice este mensaje. Más que exigir justicia, acá usted tiene la posibilidad de ser usted el que imparte esa justicia. Y claro, usted por ahí me dice, bueno, pero ¿cómo hago? Y yo le digo, usted vaya y cuando tenga que votar ya sabe por quién votar. Si usted cree que la opción que usted acaba de mencionar es una opción como usted la calificó, entonces tiene que votar por las otras opciones. Ahora bien, tal vez ese voto considerado aisladamente es un voto insignificante y en eso justamente está la participación de cada uno de nosotros en la intención de tratar de multiplicar los votos. Y en eso entonces cada uno de nosotros tenemos que ser una especie de, tenemos que tener algo así como un apostolado electoral y cada uno tenemos que ir a ver a nuestro vecino y decirle, ¿están yendo bien? ¿Estás de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri? ¿Estás de acuerdo con quienes lo apoyan a Mauricio Macri, tanto a nivel provincial como a nivel municipal? Y bueno, de acuerdo a la respuesta del vecino, viene la segunda parte de su discurso. Otro de los mensajes que dice, buen día, dice hermosa, dile al hombrecito Martín que me parece que tiene el mate lavado por los troll del mafioso Macri, dice este mensaje. ¿Lo hermosa era para mí o para usted? No, usted está leyendo capaz que era para usted. En Radio del Plata dice, solo sale la publicación de una lista y la de usted no la escuché. Bueno, no es obligación que aparezca en Radio del Plata la publicidad de otra lista. Tengamos en cuenta también que el director de Radio del Plata y el dueño de Radio del Plata, Salta, el contador Carlos Yarade, es candidato dentro del Frente Unidad y Renovación, está en la lista de Sonia Escudero. Así que es candidato, Carlitos, a diputado provincial. Parece que el gobierno se volvió K, porque esta mañana Rodríguez decía que estaba contento con el triunfo del PJ chaqueño, que es K. No, no, ahí hay que hacer una... Claro, es un engaño, una estrategia electoral también. Me permito hacer una aclaración, porque además de la estrategia electoral y coyuntural, que es lo que Dulcinea justamente nos va a mencionar dentro de un ratito, Urtubey lógicamente se va a congraciar con cualquier triunfo que sea del Partido Justicialista, sea donde sea, porque él pertenece al Partido Justicialista, es el presidente del PJ acá en Salta, entonces si el PJ gana, en el Chaco, él lo va a tomar como un triunfo propio. Independientemente de que ese PJ es un PJ que está más vinculado, más ligado, podríamos decir así, a las filas del kirchnerismo, sin ir más lejos tenemos en el Chaco, tenemos en resistencia a Jorge Coqui Capitanich, que fue el jefe de gabinete del ministro de Cristina, y es, podríamos decir así, dentro del contexto de políticos del interior del país, uno de los más fervientes kirchneristas que existe. Ahí está. Mensaje. Por favor, Salteños, todo aquel que se relacione con Macri, no se debe votar. Otro que dice, doctor Emiliano, ¿por qué Martín G sí hace su programa? Y Jorge no, pregunta. Jorge B no lo hace. Bueno, son decisiones personales, y decisiones más que nada, decisiones personales que se han tomado como consecuencia de aprietes gubernamentales. No sé si ha sido claro o falta que aclare un poquitito más. Sigamos. Lo vi a Villazón en Luz y Fuerza, lo saludaron más a Villa que a Navarro. ¿No será que lo confundieron con Navarro? Saludos. Sí, a mí también me saludaron un montón. La verdad que, insisto, a veces me sorprende y me deja un poco paralizado sentimentalmente la cantidad de afecto y de cariño que recibo de los televidentes, de las oyentes del programa mío, inclusive, que ven este programa, que se me acercaron en Luz y Fuerza, por ahí en la calle también. Bueno, es parte, podríamos decir así, de la retribución que uno espera después del esfuerzo que diariamente desarrollamos. Yo, por ejemplo, vengo de hacer el programa mío, junto a Dulcinea, poniendo negro sobre blanco, y hoy nos tocó entrevistar al dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, precandidato a diputado nacional en octavo término, dentro de lo que se conoce como el Frente de Unidad Ciudadana. Me estoy refiriendo a Leopoldo Moró, un histórico dirigente alfonsinista, un histórico dirigente radical, que en algún momento se dio cuenta que el camino no era el camino del partidismo histórico, en este caso de la UCR, sino que había que abrir un poco la cabeza y había que ir hacia el lugar donde él siempre creyó que debía estar, o sea, hacia el campo nacional y popular. Y encontró ese campo nacional y popular en lo que se conoció como el kirchnerismo, la transversalidad que había propuesto Néstor Kirchner en alguna oportunidad, y que ahora lo encuentra nuevamente dentro de este Frente de Unidad Ciudadana. Muy interesante fue la nota y les recomiendo, mañana ya la vamos a subir a la página www.fmlacigarra.com.ar y les recomiendo que la escuchen porque es una nota, ¿cuánto habremos charlado? 40 minutos, más o menos. Bastante, sí, y hizo un análisis de toda la realidad, un análisis económico profundo, porque hasta el día de hoy, hasta cuando vemos que sube el dólar, hoy yo escuchaba economistas en donde intentaban echarle la culpa a Cristina, quizás decía este aire electoral que hace que sube el dólar. Sí, no saben cuál es la excusa. Seguimos en esta misma explicación que después de 18 meses de gobierno ya quedó totalmente obsoleta, ¿no? Claro. Hoy trataban de decir, no, en realidad bajó el consumo de los shopping porque la gente ahora compra por internet, pero si analizamos esto, ¿por qué la gente compra por internet? Porque la persona que vende a través de internet tampoco tiene empleados, ya que también hay gente que se quedó sin trabajo, porque ya la gente, al poder vos comprar por internet con una computadora, lo podés vender al producto quizás más barato, pero porque no tenés empleado trabajando para vos, como ocurre en los locales de un shopping, no pagás alquiler. O sea, está cambiando todo esto, pero debido a la crisis. No porque cambió el sistema, estamos en crisis y no es la consecuencia. Absolutamente. Nos dice un televidente o un oyente de la 96.7 lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Esta mañana lo escuché hablar a Martín Grande, medio vergüenza ajena. Si así quiere representar a los salteños es mejor que siga en la radio. Soy de Aguaray, trabajo en el campo y no soy burro, nos dice el señor que se acaba de comunicar. Bueno, lo bueno es que tenemos la oportunidad de votar a quien nos represente. Así es. Federico, mensajes. Sencillo y claro, sin mentiras, el spot de nuestro candidato Jorge Villazón, hasta la victoria siempre. Gracias a Leavi, Villazón, a Meri y otros, tenemos candidatos de convicciones para votar en Salta, si no estaríamos complicados los K, porque Urtubey es Cambiemos. A ver, pongamos el spot de Jorge Villazón. ¿Y cómo puede hacer usted para elegir esta opción electoral? El viernes, ¿se acuerdan? Yo les comenté, les mostré un video casero, lo grabé yo. Esa es la verdad, no voy a estar mintiendo a nadie. Y en ese video casero ustedes, de alguna manera, comenzaron a ser instruidos, esa era la intención al menos, acerca de cómo tienen que actuar el día de la votación. Entonces, les propongo verlo nuevamente. En este caso le vamos a dar un poquitito más de tiempo a la exposición para que no nos pase como nos pasó el viernes, que hubo muchos televidentes que se comunicaron, agradecieron la intención de nuestra parte, pero nos dijeron, bueno, por ahí es muy rápido el video, así que ahora tratamos de hacerlo un poquitito más dilatado en el tiempo. A ver, señor director, si ya lo tiene. Ah, el señor director me dice que coma chicle o que haga algo así con la mano, me dice. Ya está, ahora me dice así. Bueno, entonces vamos al video. Está completa. Vota a Walter Weyer y vota a Moya, Villazón y Walter Weyer, finalmente. Pero me parece que es el video, al final lo habíamos dicho más despacio y parece que está más rápido. Me están volviendo loco. Bueno, volvamos a... Saquemos esto, saquemos esto y la próxima vez... No, lo bueno es que hay que decirle a la gente que cuando se encuentra frente a la máquina usted puede votar o lista completa o por categoría. O por categoría, exactamente. Esa es la primera opción que tiene que... Y al productor y al director en todo caso le pido que verifiquen que lo que yo estoy pidiendo es lo que finalmente está saliendo al aire, porque si no me quedo hablando como un tontito al aire y eso realmente no me gusta. Jesús Lambertín, Jesús Lambertín. Sí, ¿quién es Jesús Lambertín? Es el candidato de la lista a concejales que se puede votar en San Lorenzo. En San Lorenzo, bien. Ese es el nombre, Jesús Lambertín. Jesús Lambertín. Recién Jorge Vaquero nos daba ese mensaje. Claro, sí, no me acordaba, pero sí es verdad. Ahora, el que habla en la sombra es Jorge y no Federico. Y bueno, porque el censurado no puede participar ni en su propio programa. ¿Qué vamos a hacer? Esas son las circunstancias epocales que estamos viviendo aquí en Salta. Lo bueno es que Jorge lo está aprovechando para recorrer los barrios, para encontrarse con la gente. Sí, sí, claro. Justamente el viernes yo cuando estuve con Jorge, con mi papá, me decía, estoy sin voz, no puedo hablar porque hablo mucho con la gente, me reúno, me encuentro. Y mirá que es un hombre que está acostumbrado a hablar horas y horas y horas, pero... Hablando de hombres que están acostumbrados a hablar, y no con esto quiero establecer un parangón o una comparación con su padre y el mío, parece que Luis Novaresio estuvo diciendo algo que en realidad no quería decir. ¿Qué le parece, señor director, si lo ponemos al aire para que lo puedan escuchar y ver nuestros oyentes y televidentes de este canal? ¿Qué le parece, señor director? Con quienes no pensamos distinto, con quienes sí acordamos y con quienes esencialmente estamos decididos a escucharnos. Repitamos esto, repitamos esto porque es buenísimo. Es muy fácil juntarse a hablar con el que piense igual a vos, con el que... Repitámoslo, repitámoslo, por favor, señor director. Está invitada la gobernadora con sus candidatos, la gobernadora Vidal, por supuesto. Está invitada, vino Florencio Randazzo hace muy poquito. Debo decir, tiene la intención de demostrar que nos podemos sentar a conversar cada domingo con quienes no pensamos distinto, con quienes sí acordamos y con quienes esencialmente estamos decididos a escucharnos. Con quienes no pensamos distinto, con quienes sí acordamos y con quienes esencialmente estamos decididos a escucharnos. Tal vez un profesor de lógica me puede llegar a desburrar, pero creo que eso es un silogismo mediante el cual dos proposiciones negativas se transforman en una positiva. Sí, no pensamos distintos, significa que pensamos iguales. Claro, dijo en realidad, en todo su discurso, no va a decir, mantuvo la misma línea. Es igual que Randazzo, porque lo nombró Randazzo. Claro, mantuvo la misma línea. Federico, mensajes. Don Jorge se queda sin voz. No está, está censurado. No, pero dice que don Jorge se queda sin voz porque nos habla con el corazón en la mano. Ah, de eso también conversamos hoy con Leopoldo Moró respecto a cómo iba a ser la reacción del votante en Argentina. Y Leopoldo y Dulcinea también entendían que el votante iba a votar con el bolsillo, o sea, teniendo en cuenta los padecimientos económicos que está sufriendo nuestro país. Y yo les dije, tal vez sale un voto diferente y que es el voto con el corazón. Y esto me hace recordar a lo que dijo Cristina Fernández. Cristina Fernández, la última vez, cuando hizo el lanzamiento de la campaña en Mar del Plata, dijo, hay dos palabras que quiero que tengan en cuenta los dirigentes políticos. Una es convicción y la otra es esperanza. Convicción en que el voto es la única herramienta que poseen los ciudadanos en un país como el nuestro que está viviendo en democracia, para frenar el ajuste brutal que está desarrollando Mauricio Macri. Y la esperanza viene como consecuencia de lo anterior. Tenemos que creer que luego de frenar ese ajuste van a volver los tiempos mejores y que vamos a recuperar todo lo que se está perdiendo. Felicitaciones a Villazón, dice, por el artículo La Maldita Política. Ah, interesante, interesante. Excelente, felicitaciones. Un candidato pensante, preparado y capaz. Muchas gracias. Otro que dice, buenísimo el proyecto para educación, pero no nos olvidemos de la profesionalización de los docentes, porque el gobernador actual se llenó la boca hablando de la carrera docente y la ministra es cómplice del gremio de la ADP y permite que la Junta de Calificaciones haga lo que se le dé la gana con las titularizaciones, cuadro de puntajes y designaciones a dedo sin formación, dice el mensaje. Así es. Otro mensaje que acaba de llegar, dice, el video de Cristina en un hospital es emocionante, dice el video. Mañana vamos a ver, a ver si lo pasamos en este programa. Otro mensaje que dice, hola Jorge Villazón, soy Eva de la zona sur de San Lorenzo y Jesús Lambertín es nuestro candidato, dice el mensaje. Incluso nos envió la foto de quién es Jesús Lambertín. Ajá, bien. ¿Quién es Eva? Eva es la señora Eva Lencina. Ahí fuimos, Dulcinea, estuvimos en la casa de Eva, fuimos recibidos el año pasado. Eva hace una publicación diaria, ella misma se costea el diario, el diario se llama El Espectador y es una persona que trabaja muy fuertemente en ese sentido y le brinda un servicio muy importante a todos los vecinos de esa comunidad sanlorenseño. Y efectivamente, ahí está Jesús, que es el candidato, podríamos decir así, que de alguna manera está adhiriendo a la precandidatura de Jorge Villazón, diputado provincial. Vamos al corte, señor operador. Pongamos el spot de Jorge en el medio y cuando regresemos vamos a escuchar lo que dijo Leopoldo Moró. ¿Lo tenemos, Aguirre, Federico? Bien, que realmente nos muestra un panorama y un muy buen análisis. Esto fue al final de la nota que le hicimos con Dulcinea hace un ratito. Y la estrategia. Y la estrategia. Una estrategia que a muchos de ustedes, como nos pareció a nosotros, no nos va a parecer inédita, pero había que contarla. Ya regresamos. El aire es nuestro. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Volve a soñar con jugar en primera. Ser una artista famosa. O correr en Fórmula 1. Lo demás se hace realidad con nuestros préstamos. Simula el tuyo en macro.com.ar barra préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Pasemos un invierno sin gripe. Para prevenir la enfermedad, evita el contacto con gente ingripada. Lavate frecuentemente las manos. Conserva las uñas cortas. Tapate la boca y nariz al toser o estornudar. Y ventila los ambientes cerrados. Si estás ingripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Infórmate llamando al 0800 777 72583 o por WhatsApp al 9463 2025. Gobierno de la provincia de Salta. Vos me conocés. Soy el candidato de Cristina en Salta. Compañanos con tu voto. Avanti Morocha. Avanti Morocha es la lista 602. Junto a Cristina. Jorge Villazón. Diputado Provincial. ¿Cómo se le ocurre a un banco lanzar un plan de telefonía móvil? Fácil, pensando en sus clientes. Llegó Plan Macro. El primer plan de telefonía móvil exclusivo para clientes de un banco. Con 265 pesos mensuales, tenés 150 pesos de crédito y 2 gigas para navegar por mes. Conseguí tu plan macro únicamente en macro.com.ar. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Macro. Tu banco. Macro. Tu banco. Vos me conocés. Soy el candidato de Cristina en Salta. Compañanos con tu voto. Avanti Morocha. Avanti Morocha es la lista 602. Junto a Cristina. Jorge Villazón. Diputado Provincial. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Estamos de regreso en La Cigarra en el Aire. Cumpliendo entonces el pedido que me han hecho varios televidentes que me encontré en los últimos días, vamos a repetir, y en los días sucesivos también lo vamos a hacer, cómo sería, a través de este video que les presentamos a ustedes, cómo sería la votación el día que tengan que elegir a sus precandidatos y transformarlos tal vez en candidatos en las próximas elecciones denominadas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Si tenemos, señor director, pongamos algunos de los videitos esos que tiene usted por ahí. Ahí está. Tenemos entonces la opción, votar por categorías, como bien le decía Dulcinea, o votar por lista completa. Ahí justo hubo un temblor, pero no importa porque estamos en territorio sísmico. Votar lista completa, pum, pon el dedito y se abre la pantalla que nos muestra las diferentes opciones a senador provincial por el departamento capital. El ciudadano quiere votar por Walter Guayar, vota por Walter Guayar, y se abre, como estamos hablando de lista completa, se abre la posibilidad de votar, ahora viene la siguiente, diputado provincial y concejal. Quiere votar por Abel Moya y Jorge Villazón, entonces vota, y la boleta que se va a imprimir es la boleta Guayar, Jorge Villazón y Abel Moya. Y entonces después le da a imprimir y ahí tiene el voto listo para meterlo dentro de la urna. Muchas gracias, señor director. Emiliano, nuestro invitado me está preguntando, ¿y por qué no me votan a mí? Me pueden votar a mí también. Ya, ya lo vamos a presentar también al invitado, que no sea ansioso. Se vio la fotito y le dio gana de votar. También, también, también lo pueden votar al invitado. Ya lo vamos a presentar. Esta tarde, les decía, estuvimos poniendo negro sobre blanco, entrevistando a Leopoldo Moró, y Leopoldo Moró nos dijo lo que ustedes van a escuchar ahora. Fíjense que esto es muy importante, probablemente lo repitamos, porque es la estrategia que se está aplicando por estas horas aquí en Salta. ¿Cuál es la estrategia que quiere aplicar el macrismo en el resto de las provincias? Más allá de la provincia de Buenos Aires, lógicamente. A ver. No, pero además vos sabés que el gobierno de Macri le ha pedido a algunos gobernadores, a los que tienen esta actitud colaboracionista, que yo creo que en algunos casos es por convicción, es decir, porque son en el fondo liberales disfrazados, que son de alguna manera corresponsables de lo que pasó en la década del 90 con el peronismo, que les pongan en la lista, porque el macrismo va a perder en casi todas las provincias. Allá empezó la serie con Chaco. Sí. Entonces le ha pedido a los gobernadores colaboracionistas que le pongan diputados amigos, que a pesar de ser electos por otro partido, vayan al Congreso a votar por las políticas de Macri. Ah, por supuesto. Entonces eso hay que mirarlo muy de cerca. Sí, sí, lo sabemos nosotros, lo sufrimos en carne propia y lo tenemos muy al tanto a eso. Acá en Salta, por ejemplo. Y Fernando Ruarte, precandidato. La verdad que yo creo que Macri va a perder en toda la Argentina. Pero es así como dice Leopoldo Moró. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, buenas noches. Es así, la verdad que si yo respeto a los radicales, es gracias a tipos como Leopoldo y como Santoro que se paran bien, son alfonsinistas y tienen una postura... Bueno, el kirchnerismo fue muy amplio, es muy amplio y está naciendo, yo digo. Tiene a los mejores radicales, a los mejores comunistas, a los mejores socialistas. Y entonces yo creo que por eso somos la fuerza que está construyendo la Argentina que se viene, que no es la de hoy, la de Mauricio, que prometió pobreza cero, que prometió que no iba a haber despidos, que no iba a haber inflación, ni tarifazos. Y mira con qué nos pagó, con represión y todo lo demás. Claro, pero esta estrategia que tiene el macrismo, como lo decía Leopoldo, es como va a perder en toda la Argentina. Lo que está buscando es estos gobernadores amigos, que podría ser tranquilamente el gobernador Urtubey, aunque en la provincia se muestre como antemacrista, pero en sus acciones demuestra lo contrario. Lo que va a pedir es que le ponga candidatos que vayan a votar a favor de este macrismo. Y es lo que ocurrió también, tenemos la evidencia de los candidatos del Partido Justicialista, han votado a favor del macrismo. Entonces otra vez vuelve a repetir la estrategia porque les resultó bien. Sí, y de alguna manera esto tiene que ver con lo que Jorge Villasón viene anunciando desde hace unas semanas atrás, cuando Jorge dice, me van a votar a mí, lo van a votar al oso Leavi, pero en realidad el voto es el voto tanto a mí como para el oso Leavi, es un voto para Cristina. Porque la que necesita consolidar una legislatura provincial fuerte, que se pueda llegar a oponer a todos los intentos de, podríamos decir así, de entregarle gobernabilidad en las diferentes provincias a Mauricio Macri, es Cristina Fernández, y en el orden nacional también. Por supuesto, ese es el voto que nosotros también estamos apoyando, por eso apoyamos al oso, yo soy referente de la Cámpora en Salta Capital, estamos en una lista con las chicas de Nuevo Encuentro, Socialismo para la Victoria, es la lista 654, Ciudadanos a la Victoria se llama, tenemos la sede en Alvear 485, y la verdad que estamos recibiendo cada vez más adeptos porque en los barrios cuando uno va y camina y siente la necesidad de la gente, la gente te pide por Cristina. Por eso también se cuelgan un montón, que le daban con todo lo que tenía, que le tiraban con todo lo que tenían, y ahora se ponen la remera de vista. Y sin ir más lejos, la otra vez lo escuchaba al Angel Face, Matías Posadas, mi amigo Matías, y decía, hay que pararle la mano a Mauricio Macri, y yo me preguntaba desde qué posición y ocupando un espacio como lugarteniente, en qué territorio, vos me venís a decir que hay que pararle la mano a Mauricio Macri, confusionismo. Cuando entrevistamos a Adrián Valenzuela, que es de Unidad de Renovación del Frente de Urtube, él mismo decía, yo recorro todos los barrios y me dicen que tiene que volver Cristina, y después terminó diciendo que votaba con Jorge, la verdad que era... Que votaba a Jorge, terminó diciendo, yo lo voy a votar a Jorge Villazón. Que es quien realmente representa esta vuelta de Cristina a los barrios. Esa es la intención que tienen muchos, que es confundir al electorado. Pero el electorado sabe, ¿no, Fernando? Exactamente, exactamente. La gente está sabiendo, se está enterando, acá el candidato de Cristina a diputado nacional es el Oso Leavi. Así es. Y entonces tenemos que estar todos apoyando al Frente Ciudadano para la Victoria, porque este es el camino de construcción colectiva y de unidad que está proponiendo Cristina, y acá en Salta somos nosotros, el Frente Ciudadano para la Victoria. Tenemos mensajes, Federico. Sí, buenas noches, Cigarra. Queremos ser parte de la recuperación del poder nacional y popular con nuestra líder, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a don Jorge Villazón por aceptar este reto y conducir a la victoria a una gran parte de nuestro sufrido y leal pueblo peronista que no dejó las convicciones de lado por ilusas quimeras de cambio. Tenga usted nuestro total apoyo y con usted hasta la victoria siempre, esto lo dice la familia García. Qué mensaje, familia García, muchísimas gracias, emocionante el mensaje. Bueno, de eso se trata la convicción, ¿no? Eso es convicción. Lo que dijo Cristina, la convicción y la esperanza. Federico, sigamos. Hola, don Jorge, dice, ¿cómo estuvo la reunión en Luz y Fuerza? ¿Cuál fue el propósito del periodista? Agradecería, nos comparta algo, lo dice la señora Carmen de Capital. No está Jorge, lamentablemente, Carmen, y por lo que tengo entendido y lo que pude apreciar fue una reunión bastante interesante. ¿Cómo fue, Fernando, desde tu punto de vista? Estuvo muy lindo, vino Navarro, la verdad, a expresar el acompañamiento justamente al Frente Ciudadano para la victoria, porque acá la gente, si en algún momento tenía alguna confusión, no sabía dónde estaba el kirchnerismo, bueno, hoy en día estamos dando pruebas certeras de dónde está el kirchnerismo, ¿no? Por eso viene Navarro y habló unas horas antes de venir para acá, habló con nuestra ex Presidenta para darnos todo su apoyo y, bueno, justamente agradecemos al periodista Navarro también desde acá, porque es muy importante, ¿no? Que vengan estas figuras importantes a nivel nacional para consolidar este frente que está en la mayoría de las organizaciones kirchneristas, por no decir todas, porque yo lamento, lamento que haya sectores que hayan parcializado esto y que crean que ellos tienen la bandera, ¿no? Cuando ni siquiera pudieron venir a hacer una interna acá, a este frente. Mensaje, Federico. Sí, dice otro de los mensajes. Doctor, ¿por qué está censurado Jorge? Aventa y Morocha, soy Nilito de Barrio Apolinaria, vamos a ganar, espero no me censuren y se ríen, ¿no? Por supuesto, leemos el mensaje. Está censurado porque es un periodista que antes de ser periodista ejerció la política, fue un militante de la juventud peronista allá por la década del 70, nunca desvió su camino en cuanto a las convicciones que tenía que mantener, soportar y sostener a lo largo del tiempo. Y bueno, algunos entienden que eso no es bueno y han decidido sacarlo del aire. Pero no se preocupen porque para eso estamos Dulcinea y yo y Federico. Otro de los mensajes, acá leemos todo, dice, buenas, los que quieren que vuelva Cristina son unos vagos. Con Macri estamos mal, pero los verdaderos laburantes somos los que bancamos. ¿Se le puede responder yo un minutito a quien manda ese mensaje? Está haciendo el consejo de Durán Barba, ¿no? No, por favor, lo que pasa es que estamos cansados de que nos traten de vago, uno cree que no trabajamos y la verdad que acá nosotros trabajamos todos los días para que este país salga adelante, para que este país sea mejor. Y justamente nos comprometemos con la compañera Cristina porque sabemos los logros que se hizo durante 12 años y es por eso que queremos y creemos en este proyecto nacional y popular porque nosotros somos los que venimos haciendo memoria, verdad y justicia, reestatizando todas las grandes aerolíneas, los trenes. Es increíble los avances que se hizo con la asignación universal que fue tan criticada. Hoy es un ejemplo mundial. Arsat, bueno, tenemos miles de logros y esta gente dice que somos vagos, nosotros trabajamos todos los días, les repito. Así es. Nosotros no militamos tampoco de arriba, hacemos todo porque queremos una Argentina mejor para que los ciudadanos puedan sentirse incluidos, los más vulnerables que hoy no tienen comida, tienen que poder parar la olla en la casa. Por eso también una de mis propuestas es poner a disposición una canasta básica con productos básicos, frutas y verduras también, al precio de costo en cada barrio para que cada vecino pueda acercarse y tener un precio accesible porque hoy todo sube, las tarifas suben menos los sueldos. Así es. Bueno, ustedes lo acaban de escuchar. Fernando Ruarte, dirigente de la agrupación juvenil y no tan juvenil, la cámpora, referenciada absolutamente dentro de lo que es el contexto político del kirchnerismo a nivel nacional. Candidato a concejal, ¿número de la lista? 654 y estamos apoyando a Fer Juárez en la 603 para diputado provincial. ¿Y la sede dónde la tienen? Alvear 485. 485. Federico, dos mensajes y ya nos vamos. Dice, quiero saber si en Cerrillo se puede votar por Villazón como diputado provincial o hay otro candidato representando al departamento de Cerrillo. No, no pueden votar por Jorge Villazón y le agradecemos la intención. ¿Otro mensaje? Dice otro mensaje. Vamos a mensaje de WhatsApp que hay un montón también. Igual les aclaramos siempre a los televidentes que todos los mensajes que quedan son mensajes que nosotros después los leemos y en caso de requerir una respuesta inmediata, Federico lo hace a través del WhatsApp o directamente lo llama por teléfono. Así es, le pedimos disculpas a más de 30 mensajes que tengo sin leer. Leo el último que llegó. Dice, hola, soy arquitecta, mi marido es médico y somos muy de Lavant y Morocha. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Jorge también. Y bueno, darle fuerza a todos, a todos nuestros candidatos porque esto es una unidad y nosotros estamos demostrando a cada paso que damos nuestra unidad. Entonces, mucha fuerza a todos nuestros candidatos, al oso. Y bueno, este año espero que la gente pueda decidir por esta opción que estamos dando que es lo más valerero para la ciudad de Salta. Frente Ciudadano para la victoria, sin duda. Dulcinea, muchas gracias. Federico, muchas gracias. Fernando, nuevamente. Gracias. Y yo me despido. Ah, mañana, en Poniendo Negro sobre Blanco, a las 19 horas, voy a entrevistar a la ex embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Me estoy refiriendo a Alicia Castro. Vamos a hablar acerca de su participación en la Cumbre Social del Mercosur que se celebró, como ustedes saben, en la provincia de Mendoza, acá en Argentina, la semana pasada. Mañana, Alicia Castro, 19 horas, 96.7, Poniendo Negro sobre Blanco. Chao, gracias. Gracias.